¿Cómo te esperabas este éxito cuando empezaste? Bueno, lo que pasa es que yo no considero, no creo que debería llamarle éxito, quizás no sea la palabra apropiada porque yo la cambiaría más bien por aceptación, definitivamente no puedo negar que las cosas están funcionando para mí después de mucho insistir, después de un largo proceso. ¿Fue difícil para ti? Mucho, mucho. ¿Te cerraron las puertas al principio? Bastante, sí, por eso es que tengo la nariz un poquito... ¿Cómo te sientes ahora con respecto a esa gente? Bueno, a veces hablo con el hígado, a veces duele un poquito, a veces me acuerdo y digo que es difícil hacer todo esto, pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios de que este proceso haya sido así porque creo que es importante para prepararte, para prepararme espiritualmente a lo que estoy recibiendo hoy en día es difícil tener cámaras en frente, periodistas, gente pidiendo autógrafos, eso enloquece a cualquiera y creo que quizás si no me hubiera fortalecido con esos golpecitos que se reciben estuviera en Venus ahora mismo, en Marte, en algún otro planeta, volando, ¿no? Claro. Y no, de alguna forma eso me ha mantenido como con los... ¿Te ha fortalecido a nivel espiritual? Sobre la tierra un poco, los pies descalzos sobre la tierra. ¿Cuál fue tu primer éxito? Mi primera canción se llamó Magia, esa fue la primera canción que sonó en el país, que me dio a conocer... ¿Qué fue? Magia. No, ¿qué fue? ¿Cuál país? Ah, Colombia. Sí, sí, mi país. Ah, bueno, qué bueno. Sí, sí, no, no. La primera canción con la que trasciendo, traspaso fronteras es Dónde Estás Corazón. Y con esto me refiero a Venezuela, que definitivamente ha sido el primer país que me abrió las puertas en el sentido de que es el primer país en el que empezó a sonar mi música, el que me día a conocer. Ya como una artista empecé a construir mi carrera a un nivel internacional, precisamente aquí. Y con Dónde Estás Corazón. Fue el primer sencillo que se promocionó de pies descalzos, también en mi país, con mi reaparición como cantante. Después de año y medio de estar alejada de señalos. ¿Después de un disco? Después de dos discos. ¿De dos discos? Ese año y medio que permanecí retirada de la música, actuando, más que todo lo dediqué a reflexionar, a encontrarme conmigo misma y a decidir musicalmente qué era lo que quería hacer y cuáles eran las cosas que realmente me motivaban a hablar en mis canciones. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Shakira y por favor no se vayan porque ya regresamos con Carolina aquí en Showbiz.